Se rescatan cosas que se han hecho en la gestión anterior, como en otras gestiones, en las cuales nosotros queremos ponerle nuestra impronta y nuestra dinámica para que realmente sea efectivo y lleve la solución a los vecinos de la ciudad como corresponde. ¿Hay una gran apuesta en la estación de transferencia, en la posibilidad de un tren Garupá-Posada? Sí, eso lo venimos estudiando y creemos que es viable y tenemos que trabajar conjuntamente con Nación y con la provincia para poder llevar adelante esta gestión y se puedan concretar estas cosas. En los ejes planteó estas obras como para el 2020. ¿Habrá tiempo o al menos se van a iniciar las más importantes? No, las más importantes las vamos a estar iniciando en breve, seguramente. Seguimos trabajando todos los días desde el 10 de diciembre y son cosas que van a ir mejorando y seguramente sin tantos anuncios los ciudadanos y los vecinos van a ir notando los cambios que se van dando. ¿Qué es lo que más pide el contribuyente? El contribuyente tiene ciertas situaciones, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es la parte municipal, un poco la agilidad en las atenciones y, por supuesto, y la respuesta también para esas atenciones que estamos reformulando todo un esquema de comunicación nuevo con el vecino y con el contribuyente, como también se piden obras en los diferentes barrios, ¿no es cierto?, obras principales, obras de saneamiento que son muy importantes para una buena calidad de vida de todos los vecinos. Por último, ¿fue fundamental ya acordar con los empleados municipales en la paritaria? Yo creo que sí, esto lleva tranquilidad y la posibilidad de tener un incremento hoy a los empleados municipales, pero el diálogo es permanente. Nosotros estamos al lado de cada empleado municipal conversando tanto individualmente como con el sindicato, acompañándolo en todo momento para darle la respuesta que ellos vienen a plantearnos, ¿no es cierto?, o sea que es un diálogo permanente todos los días, acá no es porque pactamos en una paritaria, se termina el diálogo y volvemos a sentarnos a conversar en las próximas reuniones, no, es una reunión todos los días con cada sector para mejorar la calidad de prestación que debemos brindar desde el municipio a los vecinos. Una más, ¿la planta reciclado ya se pone en marcha en breve? Estamos ya próximos a poner en marcha, estamos haciendo los últimos ajustes, faltaban muchos detalles, tanto como la parte de iluminación, lo que es energía, bueno, eso hoy ya está subsanado, también todo lo que es la plataforma de movimiento de los vehículos, en fin, hay detalles que por ahí están quedando pendientes, pero yo creo que para antes de este fin de mes, de marzo, ya estaremos funcionando ahí.